Nos vamos a empezar mi querido Kefren, anuncia usted este programa, porque siempre, no empezamos y luego ni lo presentamos, no anda mal usted, no le digas así, usted me da pura mi vida estas veces, y luego ya mañana, Tony porque es el último del año, mañana es navidad, ya falta el del año que es la otra semana, porque ya nos vamos, ya nos vamos directamente al chupedo, no es que haya más chupedo esto, ya no nos alcanza para el, para vino en fin, no, pero aquí con este mezcal, de hecho no es mezcal, esto no hayan, usted no, ya nos exhibiste, ya nos exhibiste, ya nos exhibiste, ya nos alcanzó el presupuesto, estamos tomando desde el 12 que fue, estamos llevándose a Guadalupe Reyes, nos fuimos a la basílica, nos sacaron a pulazos los granaderos, bichos borrachos, bichos borrachos, estoy que si iba a ir a jurar doctor, hasta el otro año, iba a ir a jurar que iba a tomar el doble doctor, iba a jurar que iba a tomar el doble doctor, iba a jurar que iba a tomar el doble, ahí está, como me vio, como me vio, ahí está, yo me vio doble, es mi hermano, este wey, este puto que está aquí, es mi hermano, es mani lo pelas, es puto wey, vamos a ver, ya hablamos bien, vamos a ver, ya hablamos bien, vamos a ver si las chingas de estos putos, este fue el puto, ah no, este, vamos a ver las espanzas de navidad, que le parece, me parece bien doctor, navidad, navidad es muy bonita, sube bonita, sube bonita, por quien, por quien, hasta para esas siglas, hasta me linko en la nariz, esa madre, no me provoque, ya se ve como me pongo y más en esta situación, ya no aguanto, la vejiga ya no, 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 ya no es lo mismo, me ataca un mosco, este, ya no, cuando la vejiga ya no quiere, ya se dispone todo de los, los sentidos, sentidos, ya no, es el 68, ya cuando no me siento, es que soy de vejiga rebelde, sale pues, entonces vamos a iniciar, esto que es la taberna del gamer, especial navidad, especial navidad, como nos pueden las navidades, bueno aquí, iniciamos, bienvenidos a la taberna del gamer, comenzamos pues bien, Likido Kefen, vamos a hablar de como nos fue en la semana, vamos a hablar de como nos fue en la semana, este, si me pasé, ya entiendo que me pasé en la semana, que no es lo mío, pero en este momento. ya está hablando como siempre está, doctor, así siempre hablo, ¿no? no, no, no hay necesidad de que este, de que lo finja, así siempre hablo, pero bueno, este, vamos a hablar, que le parece de, como nos ha ido las navidades ahorita, ¿Cómo se la pasó? ¿Cómo se la pasó? ¿Cómo se la pasó usted? Pues esta navidad todavía no me la pasó, doctor. Ah, chinga, ¿cómo? ¿Ya decía yo? Ya anda mal, doctor, no le digo. Sí le pedo el Tonayan. No, es que la verdad, este, no, pero yo me refería a cómo se la pasó el año pasado, en la verdad, el año pasado. Yo he pasado tranquilita, doctor, este, con la familia, ya sabe, echando juego, la verdad, el año pasado sí debo aceptar, me porté bien antisocial, y me fui a echar juego, nada más. A ver, cuéntenos, ustedes son de los que, y salimos un poquito, vamos a salimos como siempre en la taberna del game. Casi no se nos da, doctor. Vamos a salimos del pinche tema, de todo. A ver si no desvariamos porque esto de... Y hoy también va a ser rápido porque como ya es, este, 23, tienen que cerrar aquí porque van a ser su, no sé qué madres para el 24, pero bueno, usted que, ¿cómo en su familia suelen hacer algo en particular en el 24? Eh, mire, yo normalmente... Pero que son costumbres, no, perdón, pero yo veo que son costumbres en los ascenso, este, tus seguintas, pero antes de la cena, su, este, su posadita, la última posada, la última posada, son sus oraciones, sus intercambios de regalos, este, las piñatas, que, que le abrazo a la prima, y que le abrazo a la otra prima, y... Sí, es cierto, una de sus primas me gustaba, doctor. ¿Mi prima? Una de sus primas me gustaba, doctor. ¿Mi prima? Sí. Iba conmigo en la primaria, su prima, güey. ¡Ah, su mía! Esa son no me la salió, ahorita lo, ahorita lo platicamos. De esas confesiones navideñas, güey. Ay, güey. En la primaria, en la, en la primaria, era güera. Ajá. ¿Su nombre empezaba con D? ¿Daniela? No. Es que si lo digo, se va, lo van a alburear aquí totalmente, doc. ¿Me van a alburear? Bueno, su segundo nombre creo que era Alicia. Ah, ya, ok. Ya, 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 ya. Sí, ya, ya, ya. Ah, ¿a usted qué le gusta entonces? Me gusta... Me dije, ese va a ser mi mamá, doctor. Sí, sí. Fíjese que en sus épocas, la verdad, es que hay que reconocer que mi prima sí estuvo... Estaba bonita. Estaba bonita. Estaba... No era delgadita. No, porque era... Era yemita. Sí. Pero estaba... Ya, ahorita ya hay quien sabe cómo esté, ¿no? Pues ya está gordita y fea y culera. La verdad, ahorita ya no sé. Desde la secundaria ya le está bien. Ya está gorda, acabada, fea, culera y gorda, culera y fea y gorda, culera y amargada. Posiblemente, ¿por qué no? Tiene unos hijos casi bien suena, ¿no? Sí. Todo lo feo que no, que no sacó ella. Yo sacó a mis hijos así mismo. Hay que recordar, hay que mencionar para los que nos están escuchando, para que no digan... Ay, a poco así. Sí, güeyes, era guarita. Sí, 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 sí. Tiene ojo claro. Ajá. Este, pelo rubio también. Ajá. Este, ya me mencionamos, alta, más o menos, ni muy alta, ni mucha barra. Sí, miren, tamaño... Estándar, así apenas como pagaron la visita. Sí, tocaba timis, hasta septiembre. Este, no era gordita, porque no estaba tan gordita. Es que también si digo gordigüena tampoco, porque no era gordita. Es que... No, tampoco. Estaba caderona. Ajá, sí, sí, sí. Estaba caderona y tenía su buena... ¿Cómo se llama la diferencia de la mente? ¿Su fascia? Su fascia. Su fascia la tenía abultada, entonces, este, sí, paraba los choques bien sabrosos. Sí, 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 sí. Era un parachoques y era como que este... Si chocamos, de aquí me prensó. Ándele, buenas bolsas de aire también. O sea, buenas bolsas de aire. Airbag. Tenías buenos airbags. Entonces, ahí te prensaba. Sí, la neta sí estaba chistoso. Sí, ya era el momento que se te la topabas de frente. Si chocamos, llámame. Ya dolió gorda, ¿no? Sí. Luego, su nombrecito también, este, era muy augureable, doctor. Pero, pues, sí, la mamá era igual. La mamá estaba hablando hace canapé, ¿qué te digo, canapé? Pues, ya sabes, ¿cómo qué hago? ¿A poco nunca la escuchaste hablar? Su mamá, la neta, no recuerdo haberla conocido. Es que lo que pasa, es que... Le siga contando un poquito de mi historia. Yo estaba en otras escuelas, este, pero para sexto año, me cambié a la escuela en donde estaba ella. Ok. Y fue ahí en donde la conocí. O sea, que usted siempre fue segregado de otras escuelas por su mala conducta. Exactamente. De hecho, fíjese que no duré más de dos años en una escuela. En la primaria. No duré más de dos años en una escuela. Y ya para sexto año, me cambié de escuela donde estaba ella. De hecho, había otra también que me da tía. O sea, o sea, como las campanitas. TANGALAN, TANGALAN, TANGALAN. Es campanitas nanideñas, chaval. Este, pero sí en la secundaria. Oye, sí se empezó a desarrollar bien. Perdón que se lo diga, pero... Deje de la secundaria. Después de la secundaria. Ya no la vi después de la secundaria. Yo creo que entre los 15 y los 20 años lo que se dejó. ¡Oh, no, no! Sí, sí se puso bien. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! Como dice, este... Perdón, el señor Franco. ¡Oh, la, la, señor Franco! Exactamente. Así la vio usted. ¡Oh, la, la, señor Franco! Así como Meme. Como si se echó a Meme. Así es. Sí, así es. Sí, sí. ¿Y estábamos hablando de la Navidad? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué chingos tienen que ver mis primos con la Navidad, cabrón? Te voy a romper tu madre, ¿verdad? Es un buen regalo navideño. ¿Para mí? Pues no sé si... Ah, es que usted dijo que le abraza a la prima y... Ah, pues sí. Por eso. Decapitulando, Doc. Pues sí, este... Estamos hablando de las tradiciones navideñas. No, pero fíjense que... Así como... Era como la rosa salvaje. Porque era, sí, la verdad es que muy bonita y muy efectiva. Pero... Ah, sí es. Las dos raíces eran así... Haga de cuenta que era una flor de... Una rosa de pito. No me chingue. No me chingue. Este... Yo no me llevaba mucho con ella en la... Primaria. Primavera, ¿qué más? No, no me había llevado, pero pues... Y luego ya es... De hecho me enteré que era su prima por su hermano. Así es. Su hermano fue el que... Que tenía su hermano. Que tenía dos hermanos grandes, ¿sí? Ah, pues... Porque se los tomó marchando, ¿eh? No, pues sí. Así es, así es. Pero bueno. Regresando esto de la Navidad. Y de la Primavera. Y de la Primavera. Este... Bueno... Regresando a... Ah, ya entendí lo de la Primavera, ¿eh? Ahora sí tardó... Ahora sí tardó en reaccionar, ¿eh? Entendí esa referencia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Regresando a esto de la Navidad. ¿Quiere que me contara una Navidad? Que es tan boquísimo. Sí, me iba a hablar de las tradiciones... Ah, no, pero creo que no terminó. ¿Ese no me contaría? No, no estaba de todo hablando. Yo estaba hablando... Me iba a hablar de las Primas. Pero usted me iba a contar si tenía este... Si... Que tradiciones hacen de su familia. O sea, si siempre hacen alguna cena. Seguramente con mis abuelitos siempre es de... Obviamente... Arrullan al niño, le cantan... ¿Pero ustedes van? Este... Sí. O sea, vamos, este... Aunque no nos quedamos de hasta la cena. Ajá. Este... Pero eso de la posada, de los cánticos, de... ¿Cómo se llaman? ¿Villancicos? No, pero los que cantan... Porque los villancicos son de... De Pelín, Navidad... No sean madres, ¿no? Este... Pero los que cantan así, este... Como religiosos, de la posada. O sea, dentro de la posada. Que... El arrullo de un niño, que no sé qué... Pues, posada... Vamos a decir que posada... Sí, sí, sí. El cantan... Es dentro de la... Sí, 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 no son villancicos, porque... No... Pero ese canto que dice que los arrullan niños dentro de la posada va dentro, para... Ajá, sí. Para culminar... Entre santos, peregrinos, etc. Todo eso, pues eso sí lo hace en mi familia, ¿no? Ok, todo bien. Este, mis abuelitos y demás pues sí lo hacen, arrullan al niño, ya sabes, este... de pasar todo lo que eran sus niños, dejan dulces y vas a agarrar, esa es la tradición y creo que las piñatas también, aunque ya muy esporádicas, si se hacen pero como para ya los niños, antes si se hacían para grandes y para chicos, pero me imagino que el movie se descalabro, que es lo... fíjese que hubo una navidad, donde me tocó ir a romper piñatas con mi abuelito, la rompí, pero eran de esas de barro y me caí en la cabeza así, no era fútbol, si no me recuerdo, esa misma navidad, como íbamos a visitar a los dos abuelitos, vivimos con la otra y también me tocó romper piñatas y también así en la cabeza pero eso sí, como me caí así, los dulces luego, luego ni te importaba si te estabas descalabrado y sangrando, no, neta, me tocaban los dulces, no, la neta si, navidad es de niño doctor, y usted, en su familia que tradiciones tienen, mire, ay cabrón, yo la verdad es que vengo de familia artística, por parte de mi papá, y la verdad es que casi no, en estas fechas, igual cuando había estado mi abuelito con vida, mientras descansa de varios años, se hacíamos lo mismo, las posadas, los perelinos, todo, la mujer al niño, luego las piñatas, que había un primo, lo voy a contar así general, había un primo que igual, yo me imagino que era, es como su doble, porque igual ese cabrón, si no le daban el palazo, el baboso, se quedaba sin dulces, y siempre, no sé si agarraba, pero este güey era el escalador, se agarraba, pero este, un día le pasó uno que me comentó, pero por pinche chillón pendijín, él, no usted, se salió, le cayó la piñata al güey, así le cayó completamente, y, y, no sé, la piñata no se, no sé, como se decía, ¿no se rompió? no se rompió, no se vació, sino se cayó así entera, el güey se avienta y le queda debajo del cuerpo, o sea, se avientó y funcayó así, pues todos así de, no ma, no, no, le empiezan a jalar por debajo, el güey así de, no, 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 si el güey se hubiera quedado así enconchado, si le estaban sacando dulce, pero era mínimo, eran todos, teníamos que entender la lógica de esta partida de romper piñatas, y de que cae, como se llama esto, si es colación, te llaman colación, pues si es la de la piñata, el que te tiene que repartir entre todos los que estamos ahí, bueno lo que alcances a ganar vaya, entonces agarró el wey y este del pinche coraje de que le estaban sacando, eran cosas mínimas, el se iba a llevar la gran mayoría y agarra el wey y se la vende bien enojado así y le pinta la piñata, y se lo pone a llorar así, bien desesperado y todo, y yo me quedo así, que pendejo, que mendejo, así, que mendejo, y otras veces igual así era del mundo, éramos mañosonas, porque éramos de que agarramos un palo de escoba, el wey que le pegaba la piñata, en particular mi primo, era de los que, si te quitas la venda, ya pasaba tu ronda y te chingaste, y nosotros éramos tramposones, yo siempre fui a traveso, se lo he dicho muchas veces, y le ponía el palo de la escoba para que se dijera que le había pegado a la piñata, y le pegaba el palo, y en eso el wey hicimos, como ya habían roto 3 piñatas, como todos mis hermanos, agarraba de las partes de las piñatas que ya habían roto, y la dejaba caer, entonces el wey así de, ya se este, y se quitaba la venda, diciendo, ya la reventé, y todos así, no wey, se había colgado así de, no, 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 u otra, la tipica de que se rompe la piñata, el morrito, ay si ya no me es culpa a mi, ahí si me la abuela, la tipica de que alguien rompe la piñata, el wey siempre era de los primeros en aventarse y el wey que había rompido la piñata no se había dado cuenta, perdón, no se había dado cuenta y seguía dando palazos a los wey y los demás, pero en eso el primero en aventarse era entre todos los demás que se dijeron no, esperate wey, hasta le quiten el palo a la morrita al morrito y agarra este wey sabiendo y de repente le hace la morrita para atrás y cuando hace el palo para atrás, madrasa en la cabeza ahhh, doña mi cabeza, nada más que la hora no, ese primo en cada año, necesitaba una limpa para ese primo eh, nada, necesitaba una limpa para ese primo la neta es tío, ese primo era una, era una mameme la mameme, ¿cómo diría el perro ver más? la mameme, la mameme así es, esas son las experiencias que tuvimos con mi primo, la nota era bien chido, era bien chido pero como se pone así de payasito sanroncito, agarra el perro, es cotarreo, no es para que te lo agarres personal pero casi por lo largo, eso es de niños, ya cuando crecimos un poquito más, ya no eran tanto de hacer cenas porque como le comentaba en un principio, mi padre era de una familia artística, pues casi por lo largo de esas fechas nos íbamos a trabajar, entonces ya eso de una cena y eso, pues no se nos acostumbra, la verdad, esta mamá se iba a dormir temprano pero a que llegáramos a comer, pues bueno, comíamos y llegamos a alcanzar 2, 3, 4 de la mañana, pues ya no tenía cenas de festejar, ya tenía cenas de irte a dormir entonces, pues ya no nos festejábamos así, ya no es más, íbamos al otro día al recalentado si nos tocaron como unos 3 o 4 intercambios, dependiendo de una gran familia, pero no la gran cosa entonces ya últimamente ha sido como que, pues nada de posadas, sino simplemente llegar, cenar, el abrazo de navidad y ya cada quien posible, entonces sí, más o menos así ha sido sí, creo que muchas familias obviamente han cambiado, no es lo mismo cuando estaban los abuelitos de que, pues, el abuelito era el que organizaba todo y, pues, la familia lo seguía, pues ahorita pues ya, cada quien ya tiene sus familias y demás y que sí está un poquito más difícil no, deje su celular, por favor eh, aquí nadie nos ve, que por el chingao, chinga, en gama, en gama parece que venimos como, de vulgarlandia casi casi, doctor hay que terminar el año bien, que hay que terminar bien, sí, sí diciendo en nuestras vulgaridades como, salud por las vulgaridades así me dice, no se censura el vendedor y lo que, usted, eh, le tocó creer en Santa Claus, ¿tocó? sí, 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 sí le tocó creer hasta los 5 años, el maldito panzón me trajo, pues, después de los 5 años que fue justamente la edad en que nació mi hermano menor todo, o sea que, ya, no, ya, güey sí me dan ganas de putearlo, de repente, está a torote el güey, siempre se ha impuesto ya ve que es el más bravo de la familia y así como que, ¡como bien! pero el palo te la ha hecho, claro, el palo te la ha hecho no, sí, este güey sí, se ha hecho esos estilos bien cabrones de los 3, o sea, yo sí, yo llegué a pelear, pero no era como que, me pelear así, buscar pedros, no? no, sino, eh, pues cuando me tocaba, pues, al mismo modo, y si, ese güey, tampoco ha répondido que es así, oye, güey, me empieza a pelear, me tiene chingos no, pero mi hermano menor, el poder latino, sí, sí güey e, tiró por viaje, güey, es cabrón ¿cómo lo haces, güey? yo creo que su, jefe, la escogió ahí, lo que no sufrió con su hermanito no, que se, que se, que se, que no mi jefe con el que más lo sufró, sufrió, perdón, fue con el primogénito sí ese güey era un, termino siendo un borracho, te enamorado, todo, así, todo Bueno, pues usted no está tan lejos de... No, sendero, doctores Bueno Hijo de tigre pintito, digo No, no, con todo el respeto a mi tata Pero, pero Si no, hasta su frente Salud No, bro No, este Pero, ¿por qué tenía esto de los problemas de... No, yo le pregunté que si creía en cierta cosa Ah, ya, ya En mi familia, fíjese que nunca creí En el panzón En el panzón, exactamente Pues siempre desde niño, o sea, era de que Siempre me dijeron, santa no existe Y se peró Porque era el intercambio En casa de mis abuelitos Y pues mi papá siempre me compraban ¿Te se acuerdan de esos típicos papás que son Este, ateos, como se me dice Cristianos, o como se me dice No, mis papás eran, bueno, católicos Supuestamente católicos Eran, ya no Este, pues siguen siendo católicos Pero, bueno, ya no Practican, digamos Es que hay que entender que No es de que no lo practiquen Tenemos la creencia Pero creo que vale más Y buen amor Que el coste les doy Exactamente Creo que es mejor Y yo me he forjado en esa idea De que, pues Porque he conocido a gente así ¿No? Que hacen oraciones Y hacen misas Y van cada domingo a misa Y toda la semana Se la pasan chineando al prójimo Así de ¿Para qué chineos vas a...? Arrepentirte todo lo que haces en las semanas Y con un día no bastan ¿No? Yo soy de las personas que sí son O mi familia Debemos de escucharnos eso ¿No? De ser creyentes Que es la palabra correcta Si tienes que orar Y eso sí me encantó mucho Eso fíjese Que no me lo importó Mi papá Pero si no lo comentó Discutimos en algún momento Esa parte de ¿Para qué orar en público? O sea, en la misma Biblia Te lo dice, ¿no? Cuando leones a tu señor No sé por qué estamos hablando de esto Pero lo dice la Biblia, ¿no? Hazlo en privado, ¿no? Porque era lo mismo En los cielos Y si lo dice la Biblia No lo digo yo No lo dice nada Entonces ¿De hecho conoce la Biblia? Es misión leyera Leyerla Misión leyera Leyerla Rumpido Anda con todo el día de hoy No, es cierto Me hicieron leerla Es que ese bicho Me hicieron ya de la chica Es que anduve trabajando Y de chambitas Entonces tengo que ver A de cabrón De hecho no puedo usar la palabra No No puedo usarla ¿Por qué? Porque si estoy de chambitas Tengo que usar otra palabra Tengo que hablar Pues como aman los canalitos Como yo, Carmen Mesmamente Mesmamente, así Este ¿Y qué? ¿Qué es lo mismo? Ah, de la Biblia De la Biblia Entonces Esta parte Mientras Se va a llamar La religión del chango ¿Qué pasa? La religión del mono Al chango Al chango así le rezan ¿Eh? Sí, lo rezan Y dice Al chango No, pero es el chango doctor Y es casado Y no conoce el chango Por Dios doctor Ah, es el chango Ah No doctor Ya me estaba alarmando No ¿Qué pasa? A eso sí Se le pone uno de rodillas No, yo lo conozco Por la pantón fila O por la quesadilla Es que como que chango Sume muy masculino Y se hace una parte Más femenina Que más masculino Entonces yo no puedo llegar Y decir Ay, voy con el chango A lo mejor voy por mi quesadilla ¿Eh? La fuera fineza en este podcast No, ni siquiera ponerle fineza Porque es especial de navidad Y regresando al tema que le digo Este La verdad es que Quiero comentar rápidamente Porque esto se ha tardado un tiempo De una especie que tuve en navidad chingada A ver, cuente, cuente Este Habíamos cenado todos Se nos envió el mismo Con un camarada Usted lo conoce No voy a decir nombres para Queridos Invéntese uno Déjame invento uno ¿Qué le parece? Alejandrín Ok, me parece Alejandrín No, conocemos a la diccion Nadie, nadie Este O, o, o Por ejemplo Vamos a Ahorita que estamos naqueando Ya ve que hay gente Que le decimos Alex Ajá De Alejandro, ¿no? Sí Este, ¿qué le parece? Si le decimos Alex El Alex Alex Así Al fin me acabo sin Estos papás Alex Así es Entonces Este Estaba mi primo El que le digo De las descalabradas Y todas sus experiencias de navidad Este güey Siempre fue este Como que Debo que sobresaliera Tenía que sobresalir En cada navidad Estaba ese güey Mi canal poder Este tipo Alejandro Y un servidor Y estábamos en la época Ya muchos Más para acá En la época del 360 Mi papá ha seguido A trabajar Mi mamá ha seguido A su pueblo Y este Y dijimos ¿Qué hacemos? Solo se compramos Un pollito Había Vendían pollos rellenos Simulando el pavo Nos lo comemos De aquí Nos reunimos todos Y así Pues yo no sé Por qué Pero se nos pegó Y así Estamos todos reunidos ¿Qué hacemos? Ya comimos Y todo ¿Estamos a jugar videojuegos? Pues sí Y empezamos con el calor Ya estamos Ya me aburrí Pues vamos a jugar FIFA Pues va Dos contra dos Pues va Y ahora estamos jugando Y creo que me pintó Mejor con Alex ¿Verdad? Ajá El poder con el otro Ajá El pintó el poder Con mi primo Eiran Ay, perdón Este Iba por la banda Iba por la banda Y yo era bien técnico Y ya Y ya Y en eso Ese güey se mete al centro Y dice No sé No sé si se lo desmarcó El güey Yo estaba con mi Trador Y el güey Empezó a decir Así Muy desesperado Pero una desesperación Así como que Apasionada ¿No? Así como cuando ves a la selección Mujergena de ¡Tírale güey! ¡Tírale! ¡Tírale! Igual este güey Así de Ya, 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 ya Ya no Y cuando dijo eso Lo dijo tan triste Así Ya no Todo así de ¡Ja! Le pusimos pausa Y nos cagamos de la risa Me acuerdo que hasta mi primo Se tiró al piso Porque no se quedaba No se podía aguantar La risa Y yo ¡Ja, ja, ja, ja! Lamento decir Que después de esa Mucha habilidad Y se acuerdan iguales Jamás vuelve a jugar Cuando nos hicimos video Te lo juro Nunca jamás En lo que estuvimos reunidos Que hacíamos esas dos vetas Que ahora Quien se llegan a cada La risa Y nos tratábamos de hacer Lo más frecuente que se pudiera Ya no volví a hacer estilo Ya no O sea Yo creo que se dijo Ya no Mucha esculeo Pero pues me quedaba O sea No pues Es Es parte del catarreo Es catarreando Hay veces que este Que si tú lo agarras personal Pero tienes que opinar Que también Ah si Cuando es momento del catarreo Sabes que Tanto das como te das De hecho De hecho Apenas me acaban de De alburear Y estaban las chicas Y hasta las chicas Se le dieron el albureo Y yo así de Ah Bueno No, está bien Y la chica No te vas a depender No Es que Ya cuando te la dejan caer Pues ni modo de apretar Al contrario Pues ya mejor Frojito Y cooperando Le digo Si apretas Te duele más ¿A poco no, mija? Y me dice Ay, eres un vulgar grosero ¿A poco no, mija? No, pues sí Ah, entonces En este caso Pues Ya que haces Así como cuando usted me mordure Es cada show Cada podcast Cada que viene Exactamente Pero así es Otra ya para despedirnos Digamos una de hacer rápida O sea, anécdota navideña De un pico No me acuerdo Deje de ver Ya le conté Ya le conté La de la piñal Y yo Tienen que irnos así para No, es que regularmente ya Este Como que Si mi familia Este Como con el tiempo Así se fue Segurando Como que cada quien Hacía sus Eventos en su casa Y así como Y ya no era Pero algo así Chulo No, o sea La vida era Que me veía Con mis primos Nos poníamos a jugar Están salimos a Charlarreta de food Y Cantando Tentando Pero ya nos metíamos Al final ya A la cena O Como decíamos Hacer Este La otra edición Andada De la posada Ya Yo nada más Para comentarles Es una rápida Que estuvo bien chingona Una vez Le digo No tiene nada que ver Con videojuegos Tiene que ver Con la misma cena De en realidad Después con que Compramos estos Poblitos Porque ya se nos Fueron como Tres años seguidos Que compramos No eran pavos Eran pollos En uno de ellos Compramos Con sacrificio Nos contamos Para comprar Un poquito Este Un poquito De veledor Un italiano Y en este palacio Mi hermano El mayor Se había echado Un perro Y se nos ocurrió Dejar el El pollo En la mesa Pues si nos hay Dejarle un perro Pues pinche perro Nos dejó sin cena Nos dejó Sin cena El hijo De su Reperra Madre Literal Y nos dejó Sin cena Que hicieron Pues No Si nos tratamos Yo la verdad Si me enojé Pero No lo tomé personal Lo repito Mi hermano mayor O sea Mi hermano Quiere decirle Pues bueno Tengo que la solución Y mi hermano Quiere decirle Pues saben que Pues al que pongo Su pollo O les doy el dinero Para que se compren otro ¿Sabes cuál es su respuesta? Y creo que Para que lo dejan ahí Creo que no Güey pues es la mesa ¿Dónde quieres que lo dejáramos? En el congelador En el techo ¿No? Es que Esa fue la parte Que me molestó Pero No hay en fuera O sea Y luego El poder Como que dijo Pues ni pedo Ya hay que comer otra cosa Ya Y perderse mi carneto Carnero Como el No sé ¿Por qué se sorprendió? Ya lo quería agarrar A la puta No es para tanto Pero bueno Pero vamos a despedirnos Entonces Dígame ¿Cómo piensa pasarse Esta navidad? Yo creo que pedo Como está ahorita O sea ¿Se va a mantener La recuperación? No Estamos planeando Pero no Todavía no sé Ni en Porque no tienes En específico Pero vamos a ver Qué sucede Porque Ya tengo dos Y no sé Para dónde Ya lleva Rato casado ¿Cómo son las Navidades Con su Familia política? La familia No Son bien aburridas ¿No? Ay Dejo Ahí viene la señora Con la chancla La verdad es que Si son más No tampoco No son muy De crear algo así No es simplemente La escena Pero son más O sea Por ejemplo Nosotros ponemos Canciones navideñas Pero supuestamente Adopt O videos O ven A ver las telas Pero acá No son así Ni canciones Creo Pone Ni siquiera El maratón De mi pobre Angelito Nada de eso Nada de televisión Nada Eso es un bien Grinch Siéntete No 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 Es que se piensa Que como que son Muy formalitos Se sientan a la mesa Pagan todo Gracias Empiezan a comer Nosotros siendo Este Bueno creo que ni gracias Pero empiezan a comer Todos Se terminan de comer Así Suiz Perdón Hacen el fin Feliz Navidad Cuéntanos La verdad Se sientan Y así Como que ¿Qué tal Estuvo el pavo? Están saladitas ¿Cómo era lo comercial? Y las saladitas Y las saladitas Son saladas Ajá Así Ah son dormidas Pero así Es ese tipo de comentarios No sé Así Como que Ajá Son muy bien No sé si Yo me escucho Pero yo por ejemplo Si me A mí se me gusta Poner música Nariveña A ver los nariveños Echar el ajo Están tomando Y calla Soy muy hiperactivo Pero ellos no Son muy pacientes Entonces aparte Me aburre Por ejemplo Espero escaparme Esta Navidad También Oh Pinky Tenemos que Creo que también Es lo que me gusta De mi familia Sobre todo De la cena Que Bueno Eso sí Lo acostumbramos Desde que Estaba creo que Mi abuelita Si no mal recuerdo Digo Puede que me esté equivocando Este dice No es una barbaridad Pero Si tenías hambre Te ibas a servir Lo que Querías a la hora Que quisieras O sea Ahí estaba De que ya está la cena Coman A la hora Que quieras Nunca fue así De que Ah nos vamos a esperar A la medianoche O a tal hora Para cenar Como eran un buen Mis tíos Eran un buen Pues obviamente No cabíamos en la mesa Porque eran mis tíos Con sus familias Y todo eso Pues nada No íbamos a acabar En la mesa Y no alquilaban No alquilaban tablas No de hecho Este Mi abuelita Tenía una mesa Que era de las Que se expandía Pero ni alguna Así Eran muchos Así que Se dio Bueno Pues desde que Yo me acuerdo Era de que Llegabas Este Y a la hora Que tuvieras Amo Pues ya estaba La comida hecha Y ya podías Este Empezar a comer Tú O sea Te sentabas Obviamente En la mesa Con los que Estuvieran comiendo Este Fueron avanzando Ajá O sea Pero pues Nunca fue así Que A tal hora Vamos a hacer Lo que sí Era de ley Era que Medianoche Era la apertura De los regalos Y Ya es Medianoche Era como Aperta de regalos Porque cada quien Le daba Su familia Nunca era así De que Ay A Kefren le tocó Iván Era así De que Tú Traes lo que Quieras Darle a tu familia O a quien quieras Y si le quieres Dar a alguien más Pues le De eso La Había una Bastante Chimita Había una Que sí Estaba Dos Tres Pero Ya se puso Parece La Tonina Jackson ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Y de hecho A mi prima La conocí Su hermano Y no sé La buscó Porque Ese güey Sí Este Sí Estaba Una vez Este Mi prima Me gustó Oye ¿Conoces a Pedro? Sí Me dice Que te conoce Chimita Sí No Pues sí Sí No se huele Y lo peor Que vivía Hasta Cuando Houston Andaba No Pero ese güey Sí se lanzaba No No sé Sí Esa güey Sí No Como otras personas De Ay No 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 Sí Güey No Nuestro brindis navideño Y ya nos vemos Feliz Navidad Que se pase Paz, Felicidad Ya no va a haber otro podcast Ya se Feliz Navidad Feliz Navidad Y ya nos vemos hasta Enero Nos vamos entonces Quiero hablarnos de su primer Ya está Ya lo hablé todo el año Pues les digo, pero si estaba en eso Ya el próximo año ya volveré Ya mejor que los güeyes vean Si quieren seguir chiles, que se vayan a Al otro año Yo me despido, soy Draco y estoy conmigo Que frente, vamonos hasta la próxima Y ya larguémonos Bye Chau 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 Gracias por ver el video